En el año 98 recuerdo tomando café en una taza De repente viene el huracán y boom se lleva el techo de mi casa Desde entonces me puse estudiar porque quería trabajar en la NASA Comprar una mansión y manejar una grasa Le hicimos la casa a los abuelos, cosas materiales al suelo Ahora yo colecciono experiencias, ataca en mi esposa, le llega el duelo Pa' mis hijos educación, porque yo me conformo con vuelos Quiero transitar por el mundo, luego recordar con anhelo Vive tu vida, que la muerte te persigue Recuerda que todo el vivo muere, pero no todo el que está vivo vive Lo estás sintiendo, la muerte reside cercana Vive de la vida hoy, que no sabrás que pasará mañana Cuando me muera, me van a enterrar con la mano afuera Pa' que la gente vea que no me llevo na' Que todo eso se va a quedar Por eso celebro con champán Por eso celebro con champán